¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Persifery y ando con... Menanyo Baby Vamos a rellenar a Barranquilla 3 y es Rocky Marcianeque ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya cabrón, yo creo que aquí estoy en el stream Chido, otra vez más en este moto pero bueno Los quiero mucho cabrón, yo estoy en el stream Los quiero mucho, chido Vamos cabrón, espero en ti que... No me lo espero en el stream, chucho Es que lo que es el streamer Siéntame que yo creo que a él le pasó el problema que se le... Se le encendió la casa, creo que... No estoy seguro, confirme en los comentarios La verdad no Dame a volar, aquí entriste cuanta gente de fuego, no? Dame a volar, hermano todo, me va a coberte A ver, las uñas se cumple ¿Qué? ¿Este tipo de género tiene un nombre? ¿Cómo se llama? ¿Acá en Chile? Uy, acá no sé... Anga, pacanga, no lo sé Así... Sí, Roca Que la gente corte, la vamos a corte Este es Remy de Barranquilla Guaracha Ah, pero ese se llama el doblado, Guaracha Ah, sí Este es Remy de Barranquilla Pa' los chiquillos y la chiquilla Llevan tus tíos con la pandilla Llegamos a los parís y les pa' la orilla Ma'y con eso atras tu teguilla Quiero ponerte cuatro y de rodilla Esa nena es una loquilla Debajo de eso te saco una manilla Ah, vayan a ver Que saben de golpe, no te lo tomo en parte Ay, pero Luis, pero tal está fuerte Si... Está fuerte Y entró bien... Ay, tracina Estamos en Barranquilla Y lo vi les pa' la orilla Pa' 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 Barranquilla Caso... Vayan a ver Pa' 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 Jajaja Un bar... Marciana es que de las cosas... De las primeras que pegó también fue de una guaracha Una guaracha, pero si no... No recuerdo que si... Si no me equivoco, yo creo que si Si... O sea, no sé si fue de las primeras, pero recuerdo una del... Yo también recuerdo una del... No... Espera, ahí... Me gusta el video... Si... Toma... Si es ropa, la metí bien en los instrumentales, me gustó Bueno... Si... Barranquilla En Barranquilla con un par de parces, que quieren puro alocarse, y al otro día vienen a contarse, aquí pierde el que va a contarse, ella después del guaracheo quiere escaparse, esto es pa' la calle también la cárcel, aquí no es tres que no vino a enviagarse, brrrr... Pero, igual... A su, se... Me tose... Si, a mi también... Pero, lo que siento es que el tema está muy empilador... Está bueno, si... O sea, este tema, en donde lo ponga, evento, concierto, definitivamente se va a disfrutar, porque nosotros somos con audífono, obviamente se disfruta también, pero una cosa es disfrutarlo... Imagínate cuánto lo cante el lío... Yo como el corte... ¡Parranquilla! ¡Dale, huachita, baila, huarachita! ¡Parranquilla! 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 ¡Dale, huachita, baila, huarachita! 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 ¡Dale, huachita, baila, huachita! 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 Esa toma de video me gusta Esa toma de video me gusta Esa toma de video me gusta No, el video estuvo chévere, estuvo criminante Estuvo duro Cuando he sido choto yo Yo siempre he sido choto Ay, estuvo duro el temita Que malos cabros, que tal soy eso No, no, no Me gustó el temita Barranquilla Siento que Marcianeke está regresando con este tipo de música O sea, está regresando fuerte Lo siento Como que está entrando de vuelta más fuerte Lo siento, lo siento Como que está entrando de vuelta más fuerte Así que nada, Barranquilla 3D Rock y Marcianeke